¿Qué es la ley de la subsecretaría? Esto rige automáticamente, la ley, la subsecretaría no tiene por qué entrar en vigencia, la ley entra automáticamente. Nosotros lo que hacemos son inspecciones y sobre la base de inspecciones vamos viendo el cumplimiento o no de la ley. Hasta el día de hoy de las inspecciones realizadas que se hacen en un cúmulo pequeño o bajo denuncias específicas no hemos encontrado ninguna irregularidad. Las remuneraciones se bajan de la página del Ministerio de Trabajo de la Nación. Obviamente la modificación más importante es que se ha incorporado gente al sistema de remuneraciones, pero estamos hablando de la categoría anterior, la base baja es 44 pesos la hora. Con lo cual, bueno, obviamente de ahí para arriba se han ido modificando más o menos en un 20-30%, 28-30%. Nosotros intervenimos en todo lo que es trabajo negro, sancionando tanto a los empleadores como obligando a que se empiecen a cumplir con la registración. De hecho, este año llevamos unas 10 infracciones por empleo doméstico. Es decir, gente que ha realizado la denuncia y a través de esa denuncia constatamos la infracción y se obliga al empleador a registrarlo y a su vez, obviamente, a empezar a pagar conforme a derecho. Si el trabajador ve que no hay una inscripción o no están blanqueadas sus horas de trabajo y demás, lo que debe hacer es acercarse a la subsecretaría de trabajo y realizar la denuncia. Que, bueno, como te decía, se verá si hay riesgo para la fuente laboral, si se hace anónima o no. Pero ante la denuncia inmediatamente nosotros activamos los procedimientos. También hay un cuerpo de asesores que le van a especificar realmente cuánto es lo que se le debe, los derechos que tiene, se le aclara bien el panorama y a partir de ahí se hacen los procedimientos legales para que la empresa o el empleador cumpla. Esto es genérico, tanto para empleo de servicio doméstico o el empleo en general. Gracias por ver el video.